¡Atrás! 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 ¡La puso a Marillita! ¡Qué golpe! ¡Tres carreras para las Águilas! ¡Así nos gusta Ezequiel Durán en el Valle de la Muerte! ¡Honron del Aeropuerto Internacional del Cibao! En enero del próximo año se inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao. Crecemos gracias a tu confianza. Una carrera más del Banco Santa Cruz, porque en el Banco Santa Cruz juntos podemos, Juan. Bueno, están dejando de postre estos batazos de Largo Montraje, los batadores de las Águilas. Durán en su noche de debut, poniendo arriba al equipo, quebrando un empate a dos carreras. Ya le había dado en la cara en el turno anterior un doblete detido hacia la pared del left field. Ahora la puso más allá, por encima de la fila décima.